Este 9 de febrero finalizaba el taller de empleo de la comarca del Giloca en atención sociosanitaria en domicilios e instituciones, por el que los nueve alumnos que lo han realizado han obtenido dos certificados de profesionalidad. Con un desarrollo del taller algo convulso por la pandemia y pese a la forzosa adaptación a la teleformación, los alumnos hacen un balance muy positivo. Es muy positivo, yo desde que entré aquí a que he salido a nivel personal, pero a nivel profesional me ha cambiado un poco la perspectiva, porque ha sido muy interesante este curso, ha estado muy bien, se ha aprendido muchas cosas. Bueno, para mí este curso ha sido súper positivo, he estado muchísimo a gusto, hemos aprendido muchas cosas, la verdad que para mí ha sido muy gratificante. Para mí esto ha sido una oportunidad de oro, creo que ha sido una gran oportunidad para formarnos profesionalmente, además muy bien formadas porque hemos tenido una formación muy completa y hemos tenido la suerte de tener unos compañeros, vamos, increíbles, que yo pues los voy a echar en falta. Uno de los cambios que hubo que realizar fue la suspensión de las prácticas en varias de las residencias de la zona, por lo que se creó un aula práctica en las instalaciones comarcales. Entonces aquí, en la sede de la comarca, creamos nuestra aula práctica, donde hemos pasado muchas horas y muchas jornadas, y bueno, es una aula práctica que dotamos de todo tipo de materiales. Hemos tenido, por ejemplo, dos camas articuladas, un maniquí de enfermería, dos tipos de grúas, una silla de ruedas, y luego todo tipo de material pequeño para que el alumno pudiera hacer todos los protocolos de atención al usuario. Los alumnos, aunque mejorarían la parte de las prácticas, están muy satisfechos con la formación recibida, incluida la parte de la preparación de dietas variadas según las necesidades. Han tenido que ser unas prácticas un poco limitadas, con maniquís entre nosotros, y a lo mejor no hemos visto, digamos, la temática real con gente que realmente tiene problemas cognitivos o que tiene problemas de movilidad, pero bueno, lo hemos suplido yo creo que bastante dignamente. Lo hemos hecho en selección con Javi, la verdad que ha sido muy completo, hemos aprendido a hacer distintas dietas para los ancianos, y yo creo que hemos tenido una formación muy completa en todos los sentidos. Hemos tenido unas profesoras que se han empeñado en nosotros, y yo me veo súper capacitada para esto. La formación no solo se centraba en la parte puramente física, sino que se dedicaron muchas horas a la atención psicosocial. He hecho muchas sesiones aquí en el aula con los alumnos, fomentando muchos debates, muchos supuestos prácticos, poniendo al alumno situaciones para que entendiera que la persona no solamente se le atiende de forma física, sino también de forma emocional, y que poner en práctica las habilidades comunicativas, de escucha, pues al final trato más humano. El alumnado del taller destacaba la importancia del trabajo en equipo, un valor con el que la institución también se quedaba a la finalización de este taller. Me quedo con el valor humano que ellos mismos transmitieron por el equipo que han creado entre los nueve alumnos y con las docentes, y al final eso es algo muy positivo en un taller de empleo en el que al final puede luego haber algún tipo de competencia por el trabajo, que al final hayan compartido tantos momentos y que se queden con ese sentimiento de cooperación entre todos, pues creo que es muy positivo. Estos nueve alumnos ya cuentan con las capacidades necesarias y ahora esperan que pronto puedan afrontar el día a día laboral en las tierras del Giloca.